Buenos amigos, bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal de Gabels. En esta ocasión quería hacer una comparativa, no un análisis, del famoso juego que marcó una época, un antes y después en el mundo de la estrategia, Command and Conquer. Y quería compararlo, olvidándonos de la versión de PC, porque en PC los juegos de estrategia considero que es la plataforma más idónea, pues voy a comparar la versión de PlayStation con la de Nintendo 64, daré solo mi opinión, porque es mi opinión, pero ya sobre gustos pues hay a cada uno. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay una media de 30 megas de juego y aquí hay una media de casi 1 giga de juego. Vamos a empezar por los menús y eso, y ya después iré por gráficos sonidos, lo típico, ¿no? He hecho la comparativa de los dos juegos, tanto en PlayStation, jugando en la Play 1 normal, o sea, sin jugar en la Play 2 para no hacer las típicas mejoras, esa que dice que hace, y en Nintendo 64 sin usar el memory expansión ese que hay, porque no lo tengo, pero dice que mejora bastante los gráficos si se le pone. No sé en qué cantidad mejorará, pero bueno, tanto en uno como en otro puede jugar las versiones normales, en las que salen al mercado y se ponen en la consola normal, ¿no? Sin nada adicional, ¿no? Los menús son muy parecidos en ambos, solo que en PlayStation pues tiene más opciones, ¿no? Sobre todo opciones de sonido, ¿no? De música y que si quieres que se repita el tema, casi tal, casi cual, ¿no? Después es prácticamente igual. Ahora ya entrando en el apartado más gráfico, ¿no? Por decirlo así, tengo que decir que la versión de PlayStation quizás esté en los gráficos más definidos, o sea, se nota mucho más la diferencia entre unidades y eso, se nota más que un tanque es un tanque, que un coche es un coche, pero sin embargo Nintendo 64 tiene un efecto, dentro del 2D, tiene un efecto así en 3D que gusta bastante, ¿no? Después también la única quizás base a favor de PlayStation, que si se nota debido a la capacidad, es tanto las intros dentro de cada misión, que contamos con imágenes cinemáticas, con actores reales, ¿no? Y sin embargo en la versión de Nintendo 64 pues contamos con una fotografía de ese actor, ¿no? Y se escucha el audio de lo que tenemos que hacer y eso, ¿no? O sea, en Nintendo 64 contamos con fotografías con audio y en PlayStation pues contamos con la cinemática completa, animada de la secuencia, ¿no? Los efectos de fuego y eso está más conseguido en PlayStation, aunque he de decir, aunque digáis, coño, te fijan todos, pero es que es así, ¿no? Las explosiones de los edificios, de las unidades están mucho más conseguidas en Nintendo 64. La niebla de guerra también me gusta mucho más en Nintendo 64, ya que en PlayStation se ve como a cuadritos, ¿no? Como con cuadritos, ¿no? Por otra parte el minimapa, o sea, el minimapa que conseguimos al comprar el radar es prácticamente idéntico en ambos, con lo cual si es verdad que las unidades que se ven en la barra de construcción, en Command & Conquer están, en Command & Conquer de la Nintendo me refiero, están como más hechas en plan dibujo y en PlayStation intenta ser un poco de renderizado también en esa fotografía, ¿no? De los soldados o los edificios, ¿no? El terreno, o sea, lo que es el piso, el suelo del juego, pues está mucho más definido en PlayStation, ¿no? O sea, las hierbas se ven más que son hierbas, los árboles se ven más que son árboles, pero ya digo que la versión de Nintendo 64 no tiene nada que envidiarle dentro de sus capacidades, ¿no? Sí tengo que decir que las unidades, tanto en movimiento como, o sea, como en movimiento de las unidades, como en animaciones, me gusta más la versión de Nintendo 64, no sé por qué, o sea, no es que en PlayStation se muevan mal, pero es que a lo mejor por la renderización que tiene el terreno o mil detalles más no se aprecian tanto, ¿no? Sin embargo en Super Nintendo 64 se aprecian más los movimientos y la fluidez con la que se mueven las unidades me gusta más. A ver, con respecto al tamaño de los mapas, bueno, los mapas son más grandes en la versión de PlayStation 1 que en la versión de Nintendo 64, pero eso sí, todo está igualmente puesto en su sitio y todo, sino que es más expandido, ¿no? Con lo cual contando las limitaciones de un formato y otro no se echan falta el tamaño tampoco de... porque muchos terrenos también innecesariamente tienen por qué ser tan grande, ¿no? para pasarlo bien, ¿no? Con respecto a capacidad de la consola en cuanto a movimiento de unidades a la vez en pantalla y eso, no he notado ninguna ralentización en ninguna de las versiones. Si es cierto que tampoco me he puesto a hacer unidades por hacer 300 unidades ahí a lo loco a ver que aguanta más, pero las que son necesarias para pasarte las partidas no notan ningún tipo de ralentización en ningún formato ni en otro. En sonido, bueno, si nos vamos a los FX, pues... pues bueno, prácticamente son idénticos, tampoco hay que... por detallitos ínfimos, tampoco vamos a decantarnos por uno. Pero sí tengo que decir que, hombre, evidentemente al hacer CD y eso, la música suena mucho mejor en la versión de PlayStation, ¿no? Pero vamos, ya digo que jugando a la versión de Nintendo 64 no se echa en falta para nada. Esa calidad musical, independientemente de la payaso de banda sonora que estamos hablando, pero la verdad es que suena bastante bien en Nintendo 64. Pasando a lo que es la jugabilidad, tengo que decir que, a mi gusto, se maneja mucho mejor en Nintendo 64, puesto que contamos con que podemos manejarlo con el stick, con el mandito este joystick. Sin embargo, en PlayStation no tenemos esa posibilidad. En PlayStation tenemos que manejarlo con los cursores del mando, con lo cual se hace un poco más incómodo siendo un juego de estrategia, claro. Pero sí tengo que decir que en los dos, en ambos, es difícil es difícil atinar a hacer clic en una unidad en concreto, o sea, es fácil seleccionar un cuadro de unidades, pero a la hora de señalar algo, pues cuesta un poquito llevar el puntero exacto a donde quieres dar, ¿no? En ambos juegos contamos con las mismas opciones dentro del mismo, o sea, tenemos la opción de vender edificios, de arreglar, de proteger, o sea, es exactamente igual, o sea, el juego es el mismo, el mismo. No, no hay diferencias. Es que lo que sí se hace muy repetitivo en la versión de Nintendo 64 es cada vez que pasamos una misión o nos matan que siempre sale la misma escena, ¿no? Cinemática, ¿no? Entonces, se hace un poco monótono y nos da aliciente a ver algo más, ¿no? Pero después las misiones son prácticamente las mismas. Sí a destacar, pues, el guardado de la partida, quizás, ¿no? Que en Nintendo 64 se guarda la partida en la memory card y en PlayStation se usa el sistema de password, ¿no? No hay posibilidad de guardar la partida en la tarjeta de memoria, ¿no? Tengo que decir que tanto uno como otro, mientras estaba grabando el vídeo este del gameplay que estáis viendo, mientras hago esta comparativa, pues, me ha costado dejar de jugar a cualquiera de los dos, ¿no? Porque envician bastante y son bastante adictivos y ninguno carece de algo que te obliga a dejar de jugar para jugar al otro, ¿no? O sea, yo me lo he pasado muy bien con los dos, independientemente de las carencias de uno o de las obras de otro. Con lo cual, si como modo conclusión me preguntáis, ¿pero coño, tú con cuál te quedas, ¿no? Pues yo, sinceramente, me quedo con la actitud.